KPM Producciones presenta Music Verso con Oliver Luke Muy buenas Music Verses, ¿cómo estáis? Bienvenidos al segundo episodio de Music Verso, que además hoy va a ser un episodio muy especial y es que el pasado 20 de noviembre se celebró aquí en Talabra de la Reina, la sexta edición de Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos y la música. Y en esta edición de la jam participaron muchísimos artistas y músicos de la ciudad incluido un servidor ¿Y qué mejor momento para hacer un especial de Music Verso? Rodeados de músicos de todo tipo de perfil y gente que festeja la música Pues aprovechamos para preguntarles de todo y estuvimos con ellos durante todo el día Así que si nos estás viendo por nuestro canal de YouTube, Kit para Músicos o si nos estás escuchando por Spotify quédate con nosotros porque empieza el segundo episodio de Music Verso especial Santa Cecilia 2022 Ya son las doce y media de la mañana y ya estamos aquí preparados en el lugar donde barca vida Santa Cecilia en Coyote Salón aquí en Talabra de la Reina y ya están por ahí ya está sonando un poco la cosa porque ya están los organizadores y músicos que han prestado instrumentos y bueno estamos haciendo el sonido y todo y vamos a ayudarles y a preguntarles a ver qué se cuentan bueno pues estamos aquí con Irene una de las bajistas que van a tocar aquí en La Jan y bueno que te quiero preguntar por qué te has apuntado a esto qué haces aquí o la verdad en principio no iba a poder pero al final le he dicho venga va voy a hacer todo lo que pueda para participar porque me parece algo la verdad que súper interesante de realizar porque como que hermana un poquito a todos los músicos de aquí de Talavera que yo creo que nos hace falta hace mucha falta la verdad porque siempre queda una nuestra bola con nuestros conciertos nuestras cosas y hay que apoyarse una zona de confort también algo que te haya pasado algo chungo en la música chungo algo chungo y algo muy guapo pues mira algo chungo chungo que le tuve que meter un un codazo a un tío una vez porque se me subió estábamos en un escenario de estos tochos y por él empezó a restar por los sub si si te lo juro empezó a escalar como si escucha que era un tío gigantesco que digo o sea si es que ocupa más que el sub pues escucha se nos subió no no que se nos subió se me quería poner en el micro tío y estaba yo tocando y le dice si pues verá ¡la! lo va por culo porque ha llevado un rato ya dando la coña y tirando chunga eh chunga pero bueno se lo merecía ¿no? es que nos lo estaba tirando todo por todos los lados y bueno bueno no sabes la que lío tuvieron que sacarle entre 6 o 7 y con eso te digo todo y algo guapo guapo que te haya pasado con la música pues una cosa por ejemplo que me ha gustado un montón como yo siempre llevo gorra y es como mi icono hay aquí un pueblo que nos quieren muchísimo que se presentaron un grupo de gente con gorras con mi nombre pues no me digas y esas cosas eso es bonito esas cosas molan pues nada pues muchas gracias luego nos vemos ¿vale? ahí tocando a tope bueno pues ya estamos aquí en la galería que va a ser el sitio donde todos estos músicos que han estado haciendo la prueba más los que van a venir luego vamos a comer y nada así a gusto con todo así que vamos a aprovechar si estamos aquí para entrevistar a estas gentes a ver que nos cuentan vamos a ver así de espontáneo ¿qué tal? ¿cómo te llamas? Otero ¿y qué tal? muy bien que bueno ¿qué expectativas tienes para hoy? pues pasarlo bien hacer música y disfrutar de todos los compañeros que vamos a participar y comer un poquito ¿no? ahora aquí en la galería claro con la tripa llena todo es mucho mejor todo mucho mejor y luego hay un chupito ¿no? para sí hay que aclarar la voz un poquito un poquito ¿qué vas a cantar? bueno pues yo un temita eso de estéreo ¿oh cuál? de música ligera hombre faltaría más música ligera muy bien ¿y alguno más? ¿algún tema más? no este año este año no este año yo con uno ya prefiero disfrutar y escuchar a los compañeros con uno ya es suficiente muy bien Oterillo gracias Oliver placer ¿puedo hacer una pregunta para Music Verso? sí bueno ¿cómo te llamas? Ángel ¿y qué tocas? Teclado ¿y qué canción vas a tocar hoy? ¿qué no voy a tocar? ¿qué no vas a tocar hoy? bueno toco cinco canciones bueno toco cinco canciones Just Like Heaven Love Is A Light de Beth Hart Imagine que me la acaban de decir ahora Ranchiva ahora Rodha Blues de los dos y Mercy de no me acuerdo del nombre de quien es la cantante de alguien de alguien Duffy 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 esa esa muy conocido solo tocas el teclado ¿no? solamente todo el teclado sí y bien tocado además bueno eso espero y por aquí a ver ¿cómo te llamas tú? hola yo soy Paula hola Paula ¿qué tal? bien ¿qué vas a tocar hoy? pues yo solo voy a tocar una canción ¿cuál? Just Like Heaven Ah pues como yo yo también toco esa contigo claro ¿has visto? de verdad el otro día ensayé con él y ni la acordamos ¿has visto? la vida es así la vida del músico y no te enteras de lo que va sucediendo es que ya empieza la comida la cervecita y tal y ya pues es lo que tiene no te enteras pues sí ¿y algo más vas a tocar? no yo solo me he apuntado a una porque porque me conozco ¿qué sueles tocar? el bajo el bajo el bajo y ya está pues muy bien es que es mi primer año entonces pues tengo que empezar ¿es tu primer año este? es mi primer año me voy a estrenar soy virgen con esto pues vas a flipar muchas gracias espero bueno pues estamos aquí con con Marco Cámara que es el organizador de toda esta locura de hoy y quiero que me cuentes un poco cómo empezó la idea que es el el sexto año ¿no? que haces esto sí el sexto podría ser el séptimo si no fuera porque hemos tenido todos que alcanzar obligatoriamente con la pandemia y tal y bueno un poco porque a ver yo me crié como músico en la banda municipal de Talavera y entonces siempre se ha celebrado Santa Cecilia hacía su cena hacía su concierto y tal y siempre durante muchísimos años me preguntáis ¿por qué el resto de los músicos no hacemos nada? sobre todo para apoyarse un poco en apoyar la música de Talavera que si no estamos parados siempre ¿no? claro entonces bueno me costó años ponerlo en marcha porque pero tiene que ser difícil ¿no? organizar todo esto juntar a tantos músicos supongo bueno tiene su cosa pero al final como probablemente diré en la presentación al final no soy yo el que hago esto o sea sois vosotros los que hacéis esto pero yo sirvo un poco de bueno de nexo de nexo eso te iba a decir pero está muy bien porque desde el primer año o sea yo me flipé con la con la con la gestación que tuvo ¿no? o sea nos juntamos como 70 músicos ¿no? y me pareció y además la gente le encantó y es lo que me motiva un poco a seguir haciéndolo ¿sabes? que la gente se lo pasa genial pues pues muchas gracias estaremos ahí en el concierto dándolo todo ¿vale? gracias bueno pues estamos aquí en la sobremesa de la sexta edición de Santa Cecilia con los músicos que ya van un poquito para allá y vamos a preguntar por aquí a la gente hola ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas tardes cabrones que no quería salir pero no quería salir pues voy súper borracho de agua ¿qué tal qué tal la comida? ¿el secreto? ¿qué has comido tú? es un secreto no, no, no fue churrasco pero es un secreto ¿eh? es un secreto y bueno ¿va a cantar algo hoy o no? no voy a tocar las teclas y los bajos al personal ¿y qué vas a tocar? ¿qué vas a tocar? pues unas bonitas canciones ¿como cuál? ¿en cuál estoy? si es que no me acuerdo ahora sí la de música ligera de Soda Stereo ahí toco las teclas y luego voy a tocar el bajo en la de Zombie de Cranberries y a lo mejor me atrevo con las teclas en día aéreas por meter algo y demás y voy a hacer palmas y aplaudir a la gente que toque hombre, por supuesto hay que aplaudir a todo el mundo y cuéntanos un poco qué haces también ¿cantas? ¿a qué te dedicas? o sea, yo te conozco pero ellos no así que ¿quiénes ellos? ellos la audiencia la audiencia de Music Verso yo tengo sentimientos encontrados con el camarógrafo 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 que es sotero que lo hemos entrevistado antes aquí cualquier cámara o sea, gente bueno ya sabes a lo que me dedico cuéntanos tú que a mí me da la risa me da la risa pues ha bebido agua entonces bueno 14 vidas haciendo música a ver, este hombre bueno hemos estado en en muchos sitios la verdad tocando cantando en el coro Virelai sí coro Virelai haciendo Atajo a Ana Graham escenario Atajan o a Natajo y bueno es un cantante de la hostia el grupo After Dark han hecho un concierto hace poco soy un melómano con instrumentos total total te toca te toca amor lo que le dejes y bueno tiene un grupazo que se llama Master Dash y no lo pondré por ahí ¿vale? para que lo sigáis y lo escuchéis y no lo perdáis así que bueno Joseca muchas gracias ¿vale? gracias a vosotros y para adelante el Music Verso bueno vamos a seguir aquí hablando un poco con la gente a ver cómo cómo lo lleva eso de la comida y tal muy buenas Sepi Yasi es prevenida hola ¿qué tal? muy bien ¿cómo te llamas? me llamo Ángela ¿y qué tal? la comida fenomenal el secreto estaba de lujo el secreto yo lo he probado y está buenísimo vamos es un secreto que no lo vamos a contar la atención excelente el personal es altamente recomendable este sitio podéis venir aquí a la galería a la galería sí señor en Talabella de la Reina ¿vale? sí señor así que cuando queráis estáis invitados ¿y vas a cantar algo hoy? sí voy a cantar una de los Doors y luego una de John Lennon oh los Doors y John Lennon los Puertas son buenísimos te abren las puertas de cualquier canción son buenísimos sí 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 muy bien pues que sigas disfrutando ¿vale? muy bien muchas gracias vamos a seguir aquí a ver qué nos cuenta la gente ¿cómo te has puesto hoy? a ver mira usted mira mira por aquí como está se ha puesto fino fino filipino ¿sabes? ¿vas a tocar hoy o qué? superior sí 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 ¿el qué vas a tocar? voy a tocar ¿qué hace una chica como tú? en un sitio como este ¿como yo? como este y la de The Best de Tina Turner ¿y qué vas a tocar? la batería la batería porque a ti te gusta dar palo ¿no? totalmente yo soy de los palos ¿sabes? ¿qué tal la comida? ¿bien? perfecto esto es un éxito total esto es brutal y con músicos buenos ya que te cagas bueno encantado un blast muchas gracias por aquí a ver qué pasa ¿cómo está por aquí la gente? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿que sois con el café o qué ya? vamos a poder coger un poquito de cafeína para no dormirnos ahí ahí que tocamos en cero coma ¿eh? vamos saludar a la cámara salud 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 para todos los músicos ¿qué dices? ¿qué pasa? ¿qué pasa? salud aquí desde el Coyote un evento único Santa Cecilia celebrando con amigos músicos música en directo así que no perdáis tiempo Coyote hasta aquí muy buenas tardes damos y caballeros vamos a dar comienzo a la ya sexta edición de Santa Cecilia que podría ser la séptima si no fuese porque hemos tenido que estar un año todos parados pero bueno una sexta edición yo creo que ya se merece un gran aplauso voy a intentar ser leve voy a decir solo un par de cosas primero es que a ver realmente yo no organizo esto esto lo montáis vosotros vosotros sois los responsables vosotros sois los que los que hacéis esto y yo sirvo un poco de enlace pero en ningún momento penséis que es que yo soy el que le hago esto lo hacéis únicamente vosotros hola Mancho no te esperaba vale solo 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 me gustaría antes de presentar a nuestro primer invitado que va a ser una cosa sorpresa solo me gustaría ya que uno tiene la posibilidad de de tener un espacio público donde donde hablar y llegar a alguien me gustaría deciros que si hacemos esto es porque porque la música no es una competición no es una competición en ningún caso la música hay que disfrutarla hay que vivirla pero no es una competición de si yo toco más a mí me parece que no existe el mejor músico del mundo a uno le gusta más uno a uno le gusta más otro pero en ningún caso debería servir para enfrentamiento de nadie que nadie se enfrente con nadie por culpa de la música todo lo contrario que sirva para unirnos y creo que con esto año tras año demostramos que puede ser así y ya está no tengo nada más que decir ¡Vamos! 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 Vale y nuestra primera facción hola sí ¡eh! ¡ya! es un facción totalmente sorpresa que no estaba en el programa tenemos un invitado un señor alemán que se llama Jorgen y que no conoce a nadie aquí entonces yo os invito a conocer que él nos hace el favor incluso de empezar nuestro espectáculo con una canción y a su lado Ángela que también va a cantar luego lanzando un par de temas pues la ha visto de probar la guitarra ha visto que conocía el tema que estaba tocando y ha dicho que yo lo canto así que hasta tiempo realmente sorpresa e improvisada que se me da un grandísima placer ¡Vamos! 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 Supongo que alguno más me dejaré perdonarme pero en principio nuestro recuerda Chema nuestro recuerda Ramiro y vamos a empezar con la primera actuación que es la banda de es la banda de un señor que yo a partir de ahora le llamo El Salvador porque este año porque este año no teníamos técnico Hugo que es el que se encarga normalmente de esto hoy tiene hoy está trabajando en París nada más y nada más entonces no puede hacer que se dé cargo del sonido con lo cual milagrosamente incluso el contacto con Rodrigo no sé qué cómo y él nos va a solucionar el problema y va a asumir la pringosa labor de estar todo el día ahí con el sonido que no es poco Irene al bajo Oliver Luna a las teclas y Aron Svirek a la batería bueno vamos a hacer un tema nuestro que no tengo nunca el placer de hacer un tema nuestro ya que estamos aquí en Santa Cecilia pues vamos a aprovecharlo a ver si os gusta esta canción se llama Hechifera esa fue la salió ¡Vamos! 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 No puedo escapar, la su nariz va a recorrer, la sube el fin de la vida. No lo sé, no sé si vosotros lo puedes, o el invierno va a ser, que si la pierdes un orden, la alma se aleja y se marcha. Ven a ver, la conchita ya no llega a ver, que yo no puedo escapar. No puedo escapar, la sube el fin de la vida, la sube el fin de la vida. No sé si vosotros lo puedes, o el invierno va a ser, que si la pierdes un orden, la alma se aleja y se marcha. La sube el fin de la vida, la sube el fin de la vida, la sube el fin de la vida. La sube el fin de la vida, la sube el fin de la vida. La sube el fin de la vida, la sube el fin de la vida. La sube el fin de la vida, la sube el fin de la vida. La sube el fin de la vida, la sube el fin de la vida. La sube el fin de la vida, la sube el fin de la vida. La sube el fin de la vida, la sube el fin de la vida. La sube el fin de la vida, la sube el fin de la vida. que no los conocía. Nacho ya los conocía, pero bueno, tengo que decir lo mismo. Y con el señor de El Pelo Largo, que es uno de mis músicos favoritos y que no íbamos a trabajar juntos. Y mira, vamos a hablar juntos por primera vez, así por casualidad. El grupo se llama La Gaseosa Mono porque vamos a hacer un tema de Soda Estérea. Sí, el chiste es un poco malo, pero tú me entiendes, Paco, ¿verdad? Pero funciona. El tema se llama La de Música Ligera y ya está. Esperemos que lo disfrutéis. Por favor, para el tú más grande, organizador de escuelo, el rap con dos cámaras, por favor. ¡Gracias! 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 Nos pide algo al bar Solo por ti el collo te seguirá Dando conciertos a los hijos del ritmo Molón ¡Bienvenido Molón! ¡Gracias! 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 Bueno, que no me diga Joseca porque en un momento también está con las teclas y estoy diciendo que no hay teclas, perdón, perdón, no lo decía por aquí. Bien, pues, Jazz at the Heaven, the Cure. Jazz at the Heaven, the Cure, the Cure, the Cure, the Cure, the Cure, the Cure. Jazz at the Heaven, the Cure. Jazz at the Heaven, the Cure, the Cure, the Cure. Jazz at the Heaven, 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 the Cure. Hayır, 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 day my day Me van, son I bande Son,何 on, son I meant Hayır, yes, I want is going to let's see out here Is going to fall argument Ir-owania, ir- asking Nos estamos acercando al final, quedó algo que diste más. Uno de ellos va a ser este, Black Horse en el Cherry Tree, en el que vamos a notar por fin ya con Iván Espósito aquí arriba y que estaba echando de menos. Por favor, un aplauso. Y este año, como no puede ser reaction, tiene que haber alguien de la familia, bravo, que me ha herido, bravo. En representación del tono, se sale mal, chumalo. Con esta canción la voy a empezar a vosotros, ¿vale? Así que, Daniel, que nos ponemos aquí. No hay más. No hay más. No hay más. Seis mal bien, chumalo. Uuuh, 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 Uuh, Uuh, Uuh. Uno, dos, tres, select, uuh, Uuh. Buenas noches y bunos. en el mazo, so, I don't need no art, so. I can't lie, I don't feel it's like I'm coming from me, no, I don't know where I go, ¡Suscríbete al canal! Penúltimo tema, de hecho tenemos hoy la visita de un gran batería, como es Marco, que lo pidió el dinero, entonces... Él viene de las lejanías, solamente para colaborar con nosotros y yo se lo agradezco muchísimo. Y no es nada más, después de esto hacemos imagen y espero que tengáis ganas de un año que viene repetir por séptima vez esta locura. Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Ya ha acabado toda la locura el día de hoy. Ya hemos terminado aquí en Santa Decilia y nada, bueno, quería las últimas impresiones de la gente. ¿Qué os ha parecido el concierto? Una maravilla. Una gente más bonita que hay en esta tierra. En Talavera, en Talavera, por favor, seguidnos que madre mía. ¿Tú qué tal? ¿Te ha gustado? Pues bien, la verdad. Pues bien, la verdad, es la primera vez que venía esta. Me has tocado bien, eh, que te he visto yo. Gracias. No, bien, tío. La verdad es que es muy buen ambiente. La gente muy buena y siempre conocer a músicos viene bien. Bueno, pues hasta aquí la sexta edición de Santa Decilia. Espero que os haya gustado. Y bueno, ya sabéis, suscribiros si estoy viendo por YouTube y por Spotify y seguirnos. Y nada, hasta aquí la sexta edición de Santa Decilia. Y como decimos siempre aquí, en Music Verso, en Kiss para Músicos, que seas feliz y que la música te acompañe. ¡Vamoooos! Los músicos y los ganadores. Espera, espera, ponedlo aquí, es que no me gusta ese fondo. Vale. No me voy a decir... Eh... ¿Cómo no? Perdón. Goodbye, no. Goodbye, no. Bye, no. ¡Vamos!